Metidos deuda, por eso lo tenemos aquí, a Luis Romero, coordinador de Cambio Climático. Veníamos diciendo que venga Luis, que venga Luis. Apareció Luis. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por venir. Queríamos hablar porque la gente habla que se venía el pronóstico, que se iba el pronóstico, que venían las lluvias, no venían las lluvias. ¿Qué pasa con esta intermitencia? ¿Así que viene o no viene? Fue la pregunta de, por estos días fue, ¿va a llover o no va a llover? En realidad no llovió en la ciudad de Resistencia, llovió en otros puntos de la provincia del Chaco y también llovió en otros puntos de la región del NEA y del litoral. Y en algunas zonas fueron tormentas muy fuertes que han dejado importante actividad eléctrica, abundante caída de precipitaciones, han dejado abundantes milimetrajes en periodos de tiempos cortos y bueno, eso ha generado una serie de inconvenientes en algunas zonas, como fue el caso de Oberá, la semana pasada también se dio en la ciudad de Posadas, también tuvimos en algunas localidades de Formosa. También sobre el NOA, en algunas localidades de Tucumán, por ejemplo, ayer se registraron precipitaciones cercanas a los 100 milímetros en menos de una hora, cuando la media es del orden de los 60 a 65 milímetros. Así que bueno, por suerte no llegó a la ciudad de Resistencia, porque la verdad que teníamos un cuadro meteorológico bastante severo, que se prolongó por varios días y bueno, por suerte no se dio en la ciudad de Resistencia, pero sí estábamos todos muy expectantes porque salíamos con paraguas y lo volvíamos otra vez con el paraguas sin usarlo. Y además decíamos, hace mucho calor, tiene que llover. Sí, en general la regla es así, cuando hay mucho calor y mucha humedad, las condiciones son óptimas para que, sumado a otros factores por supuesto, pero en general si hay mucha humedad y mucho calor, es cantado que va a haber algún tipo de chaparrono o tormenta aislada. Siempre, más en la primavera y en el verano se suele ver este tipo de fenómenos acá en nuestra zona. Pero bueno, la particularidad es que en estos días no lo hemos visto sobre la ciudad de Resistencia, insisto, pero sí se dio sobre otros puntos de la región. Luis, se vio mucho en los últimos meses el tema del granizo. Antes no se veía tanto así. ¿Por qué es este cambio que se produce? Bueno, depende de qué zona estemos hablando. Hay que entender que siempre que se produce la transición del invierno a la primavera, siempre la primavera bien asociado con esto que hablábamos recién, más calor, más presencia de humedad. Y esto de alguna manera permite un tipo de nubosidad, que son las que generan estas tormentas, que traen consigo, ¿no es cierto?, granizo de diferentes tamaños y demás. Sí, es verdad que tuvimos un inicio de primavera muy activo en cuanto a las condiciones meteorológicas. Hemos tenido cuadros de tormentas severas y muy severas en distintos puntos de la región centro del país y también en el litoral. Pero bueno, sí, algunas localidades como que se vieron sorprendidas porque hacía una serie de años no se veía, digamos, un granizo del tamaño que se vio. De hecho, hoy estaba mirando un video muy interesante en una localidad que se llama San Jerónimo, en Santa Fe, donde incluso los animales estaban todos lastimados por el granizo que afectó la... Sí, impresionante. Impresionante. Hay algunos en el interior de la provincia que se pudo ver en Saespeña. Eran... Sí, sí, eran tamaño como de pelotas de golf. Como de señales. Sí, sí, sí. La verdad que, además, hablaba yo con unos productores de la zona y nos manifestaban que, impresionante cómo afectó en el caso del girasol algunas zonas particulares, porque como son tormentas bien aisladas, afectan sobre una porción de la superficie y generan un daño ahí en zonas bien concretas. No se extiende al resto del área del territorio. Entonces, se nota bien la incidencia de ese tipo de tormentas, pero sí hubo casos donde se registró un fuerte impacto en la producción y es particularmente sobre la zona del girasol. ¿Cómo estás viendo estos cambios climáticos que se están dando a nivel local, pero también a nivel internacional? Porque se pueden ver, como dicen, huracanes, le ponen nombres, ir, madres... Lo malo es que siempre le ponen nombres de mujeres, no sé por qué, pero bueno, creo que hay una cuestión que hay que ver ahí, porque... Analizarlo. Analizarlo, sí. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué estos cambios climáticos tan bruscos que se provocan? Bueno, en realidad son varias causas, digamos. Primero, que el cambio climático por origen antrópico o, digamos, asociado a la actividad humana es algo que hoy está presente y que la gente tiene que entender de que ya el cambio climático hoy está instalado, ¿sí? Hace unos días la ONU emitió un informe que prácticamente tiene el aval de más de 6.000 científicos de todo el mundo y el escenario del cambio climático nos muestra que hoy estamos viviendo un cambio climático asociado con un calentamiento de un grado más de temperatura de lo normal en el planeta, ¿sí? Por eso el Acuerdo de París establece, ¿no es cierto?, de que hay que evitar llegar a los dos grados de calentamiento, pero hoy ya estamos en un grado y medio, prácticamente. Entonces, lo que la ONU hizo es una fuerte advertencia porque se sabe y estamos viendo en las distintas regiones del mundo que hoy un cambio climático de un grado ya está generando muchos daños y estamos ya prácticamente llegando a un grado y medio de temperatura y si pasamos ese umbral, la verdad que las consecuencias pueden ser un poco más severas en el mediano y en el largo plazo. Pero también hay que entender que este cambio climático está asociado con las emisiones de gases de efecto invernadero que se generaron en los últimos 100 años, es decir, que si yo hoy reduzco todos los gases y no genero contaminación, no voy a frenar el cambio climático porque esos gases ya están en la atmósfera y se van a mantener. O sea, se van a mantener. Se van a mantener. Lo que nosotros tenemos que pensar es cómo tratar de que esos gases no aumenten, porque el escenario, insisto, en el mediano y en el largo plazo, la verdad va a ser muy severo y particularmente en nuestra región donde estamos en una zona de bastante actividad. ¿Qué debemos hacer para mantener por lo menos esto que se produjo? ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, distintas escalas. Yo siempre digo, desde el área urbana podemos trabajar mucho con la parte del tema del manejo de los residuos óleos urbanos. Podemos tratar de trabajar con lo que es la parte de la forestación urbana, mantener la forestación, tratar de evitar el consumo de energía excesivo, empezar a ver un poco el tema de la eficiencia energética, que hoy también el costo de la energía es un aliado por decirlo de alguna manera porque conlleva a que muchos comercios de la ciudad también se interioricen en esto de querer ahorrar energía, pero ahorrar en el costo de la energía y la eficiencia energética justamente apunta a ese lado. Por un lado, te permiten a vos reducir tu gasto de energía, pero también estás teniendo un impacto positivo al ambiente. Y después sí, trabajar mucho con la parte de la concientización es fundamental. También la gente tiene que empezar a comprender esto de que hablábamos al principio. ¿Por qué no se cumple el pronóstico y es como que de alguna manera hay como un enojo de la sociedad? Sí, muchas veces nos responsabilizan a nosotros porque damos mal. No, es el servicio meteorológico que va cambiando. Claro, el pronóstico es algo que cambia en el corto plazo. O sea, hablar de meteorología cambia de una hora a otra, digamos. Pero la gente tiene que por ahí tener esta cuestión, digamos, de que si se emite una alerta no es algo que se emite por emitirse, sino que hay una probabilidad de que haya algún tipo de fenómeno que pueda afectarlos y que pueda generar algún tipo de impacto a la sociedad y que a veces esas alertas se emiten justamente con esa intención de poder resguardar a la población. Después no se cumple. Bueno, por suerte no se cumple. Y los pronósticos, bueno, se basan en probabilidades, en un 70% de probabilidad de que algo se dé. A ver, ¿se puede dar como no? O sea, nosotros a veces podemos programar, ir a un determinado lugar en un determinado tiempo y pueden suceder una serie de factores que nos llevan a no poder alcanzar esa meta. Bueno, eso es algo que a veces no está previsto, pero sucede. El pronóstico pasa lo mismo. Entonces ahora, ¿por el momento no vamos a tener lluvias? Por el momento no vamos a tener lluvias. Prácticamente vamos a tener un fin de semana bastante bueno en cuanto a condiciones meteorológicas. En general todavía se va a mantener inestable, pero a partir del lunes, martes, otra vez van a empezar las chances altas de tener lluvias abundantes. Habrá que seguir de cerca los pronósticos oficiales, los alertas meteorológicos y los aviso a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, por el momento, si van a planificar las actividades de fin de semana, bueno, tener presente que va a estar inestable. El sábado puede haber todavía algo de nubosidad. El domingo también, si es lo algo parcialmente nublado. Y lo que sí, el calorcito, temperatura entre 30, 33, 34 grados de máximo. Muchas gracias, Luis. Gracias por venir. Te esperamos el viernes que viene, con mucha información. Dale. Así nos encontramos con Luis Romero, Coordinador del Cambio Climático de aquí en el Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia. Nosotros seguimos con Más Tardes de Ciudad.